¿Qué es la cultura del no pago? 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 Y esa parece ser una cifra alarmante, ¿cierto? El 18% es muy bajito. Pero el peso de lo que no se recogió también es muy bajo dentro de la facturación total de la compañía. Es decir, lo que dejaron de recaudar en estos barrios subnormales es solo el 3% de toda la facturación. No al gobierno nacional, a la compañía que es la que está encargada de gestionar ese mercado, que es una compañía privada. Aquí no hay un contrato de concesión, la compañía es la propietaria de las redes y la que presta el servicio. ¿Quién tiene que mejorar los índices de recaudo? La compañía. O imagínense ustedes que un banco dijera, señor gobierno, por favor, cóbreme la cartera morosa hipotecaria. Que en Colombia le dijera al gobierno nacional, por favor, vayan y salgan ustedes a hacer la gestión de cobros. No puede pasar. Entendemos que son áreas donde el cobro es difícil, por supuesto. Pero esto ya está inventado también. Hay estrategias para cobrar en estas zonas, en estas áreas especiales. Incluso la compañía Electricaribe puso en marcha un plan piloto este año. En enero de este año contrataron a una consultora que tiene un proyecto para mejorar el recaudo en estas zonas difíciles. Y el proyecto está arrojando buenos resultados y yo celebro esa iniciativa. Creo que debió haberse hecho hace dos o tres años. Pero está bien que lo estén haciendo en este momento. Ese es un primer paso para mejorar el problema. Las técnicas contables de la compañía son impecables. Ellos tienen la cartera provisionada, castigada. Tienen unas políticas de cada cuánto la castigan. Entonces si es mayor a 180 días, a 360 días, eso lo tienen ellos. Lo que pasa es que nos dicen a nosotros que el total de su cartera castigada y provisionada es 3.5 billones de los últimos 10 años. Y quieren que el gobierno pague eso. Por eso ninguna compañía del sector privado tiene exigencias similares a esas. Miren, yo insisto mucho en esto porque me parece que el caso de los bancos es paradigmático. Los bancos también tienen una cartera morosa o el gobierno también tiene que salir a cobrar la deuda hipotecaria morosa de los bancos ahora. O los bancos apagan las sucursales. A partir de las visitas que hemos hecho en Electricaribe, unas concertadas y otras sin concertar, tenemos una información que estamos procesando. Este es el primer capítulo. Vienen otros. Queremos revisar muy bien lo de los fraudes, por ejemplo. ¿Qué tanto golpean los fraudes a la compañía? Porque uno ve una foto de un marañero montando el muñeco, tirando un cable y uno dice, uy, problemático. Pero yo quiero ver qué se esconde detrás de esa foto, que es bastante amarillista. Entonces, si hay un problema de fraude, evidentemente, como lo hay en todos los mercados de energía en América Latina y en el mundo, la pregunta no es si hay fraude o no, sino cuánto golpea el fraude las finanzas de la compañía. Y más importante aún, ¿qué puede hacer la compañía para reducir los niveles de fraude? ¿O es que al gobierno también le toca inventarse unos medidores prepago para que esto empiece a funcionar? No. Queremos mirarlo del fraude, queremos mirarlo de la deuda oficial, queremos mirar cómo golpeó el fenómeno del niño las finanzas de la compañía a raíz de la tendencia ascendente en las pérdidas de energía de la compañía. Queremos hacer un análisis completo, ya lo tenemos bastante adelantado y lo vamos a ir divulgando y difundiendo a medida que pasen las siguientes semanas. Es cierto que hay fraude, por supuesto que hay fraude. Es cierto que hay comunidades a las que es difícil entrar a implementar medidas correctivas. La pregunta no es si eso existe o no, de nuevo, medición empírica. ¿Cuántas comunidades hay donde se esté presentando una actuación fraudulenta y de todas esas de ese universo, a cuántas es difícil entrar? Y dentro del pequeño universo de las que es difícil entrar por problemas de orden público, ¿qué podemos hacer para entrar allá? Miren, el problema de la pobreza no es exclusivo de la Costa Caribe. ¿Cómo recauda, por ejemplo, EPQ en el Chocó, sus facturas de servicios públicos? Cuando los índices de pobreza son similares o de algunas regiones de la Costa Caribe. Esto se puede hacer. Y si hay algún problema de orden público en algún barrio maravilloso, veamos cómo lo solucionamos. En muchos lugares sí, por supuesto. Y sobre eso, este es uno de los capítulos de nuestro informe. Y a eso queremos dedicarle una semana entera. Entender primero, qué tan grave es el problema. Segundo, qué soluciones hay. Tercero, cuáles han implementado y cuáles no han podido implementarse por algún problema de fuerza mayor. Eso hay que desagregarlo en sus componentes esenciales antes de poder resolverlo. Este año tenemos varias. Hay dos que estamos explorando particularmente. Pero hay varias. Aquí todo depende de una multiplicidad de factores que tendremos que tener en cuenta. Pero este año vamos a anunciar qué queremos hacer para mitigar esa incertidumbre que se ha generado en torno al problema de Electricaribe y que deprime los índices de crecimiento de la región. Golpea la competitividad, afecta a muchísimas personas. Aquí hay un drama humano detrás de esto gigantesco. Y ya es el momento de resolverlo. Este año vamos a hacer anuncios sobre esas soluciones que tenemos en mente. Aquí el riesgo se llama procedimiento de limitación de suministro. ¿Eso qué significa? El mercado mayorista tiene unos protocolos de seguridad para evitar el problema de riesgo sistémico principalmente y otros. Que dicen que cuando un comprador de energía está teniendo problemas para pagar la energía que compra o no está pudiendo dar las garantías que se requieren para hacer esas compras, pues entonces le vamos reduciendo el monto de energía que puede comprar. Le vamos limitando el suministro de energía a ese comprador de energía en el mercado. Electricaribe ha tenido varios procedimientos de limitación de suministro activos este año y el año pasado también. En 2014 tuvieron cero, en 2015, 20 y pico. Este año también van varios. Entonces, ¿cómo funciona eso? A la compañía le dicen, mire, le vamos a iniciar un procedimiento de limitación de suministro. Si usted no corrige las circunstancias que causaron esto, dentro de 15 días vamos a tener una reducción de la cantidad de energía que le estamos entregando. Y como la compañía no puede abastecer un mercado sin la totalidad de energía que necesita, le están cortando el chorro, pues hay unos racionamientos programados en la región que atiende la compañía, que pueden ser, en estos casos, por ejemplo, de 3 horas diarias. ¿Qué es la superintendencia? Vuelvo a la idea de que la superintendencia, bajo el esquema institucional colombiano de servicios públicos, no cumple una labor de regulación. Eso le corresponde a la CREG, en este caso, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La super cumple una labor de fiscalización. Nosotros podemos ejecutar la regulación de la CREG e interpretarla hasta cierto punto para cumplir con nuestra misión, pero esto de los precios del gas es principalmente un tema regulatorio que ya están analizando los expertos del gobierno. El ministro de Minas, la gente de la CREG, pues está mirando esto con mucho cuidado. Nosotros ahí tenemos un papel secundario en la fijación de esos precios, aunque vamos a anunciar dentro de muy poco la nueva política de supervisión de la superintendencia en materia de gas, porque es un área que la super también había abandonado un poco. Gracias.